¿Esta agua no es de eca? No, no es de eca como esta el pesca que va Y para que en invierno se expanda en todo este rillo Y de buena ni se da pescado aquí Y yo por eso he comprado aquello para que cuando paren ir a tirar a la poza del pitalbo ¿Pero que es un es? Tilapia y guapote Una señora de San Vicente está vendiendo ¿Pero no los tienes en la pila? Una pila que tengo yo, ¿lo saqué? Pero el agua es pura tilapia Están chiquitos Están chimbolos, amigos ¿Como que? Burras, chimbolos, tilapia, guapote Y bueno, yo no he pescado este río La gente no los deja rápido ¿Y cuyo agua sirve? El agua lo ha hecho Pues el agua tiene fuerza, grandes hoyos No, hombre, el teléfono No, hombre No, hombre No, hombre Bajate, nosotros te subimos Bajémonos todos Puro cangrejo No, no, no A vos podemos subir A Marvy podemos subir Bajate, Marvy Vamos a ver si de calle aquí Marvy se va a meter Marvy va para el hoyo Bajate No tengas miedo, ya te ir Te va a comer alguien más la hija Espera, tu papá la olilla, que tal las pulebras El cuerpo, el cuerpo El cuerpo No, hombre No, hombre No, hombre Esa onda Esa onda Ya te va a subir Ya no te va a poder subir No, hombre No, hombre No, hombre No me tirara, pero... Tira, señor No me tirara Tira No le mates No hay nada Yo voy a poder bajar, pero allá 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 ¿Te doy? ¿Me puedo ir para allá? Como te vas a ir y te vas a matar Ahí está rápido Ahí es Quien Va a irme Vos esperes, esperes Esperate, esperes Esperate, esperate ¿Vos lo van a hacer ya? Jajaja Gracias.